La candidata priista de la coalición Va por Durango al Distrito 4 local, Gabriel Hernández López, presentó este 3 de mayo su declaración 3 de 3 ante el Instituto Duranguense de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales. Pero además de ello, precisó que también ha trabajado en una serie de factores a impulsar a través de la llamada propuesta por la integridad pública, la cual incluyó en su presentación 3 de 3. Celebro estos ejercicios que nos ayudan a rendir cuentas, a crear mucha más confianza en la ciudadanía. Estos ejercicios deben de ser hechos por todos los y las candidatas y bueno, pues felicito al Idaí. Hay que creer en nosotros, por eso hay que confiar en nosotros y seguir promoviendo la transparencia. Les quiero compartir que aparte de mi rendición de cuentas en mi declaración patrimonial, mi declaración de intereses y mi declaración fiscal que presento hoy en día, también quiero compartirles algunas de las propuestas que queremos llevar, que se llaman de integridad pública, si vamos al Congreso con el apoyo del voto ciudadano este 6 de junio. La primera es reformar la Ley de Fomento Económico para crear el Comité Estatal de Responsabilidad Social, que estemos más enterados de las licitaciones como son, como van, que haya una igualdad, más igualdad en la participación de estas y pues que los contratos también sean para actividades económicas prioritarias para el Estado. Ellos pues nos promueven una cultura de transparencia y rendición de cuentas, pero necesitamos darlas a conocer más y fortalecerlas. Tres, fortalecer programas de capacitación a servidoras y servidores públicos, para que igual puedan crear más confiabilidad en la ciudadanía y en el gobierno, pues exista cada vez un profesionalismo mejor en las y los servidores públicos. Y cuatro, impulsar nuevos mecanismos efectivos de denuncia anónima, fortalecer los que ya están, pero también que se conozcan los casos de corrupción y se les dé un seguimiento real y efectivo. Y por último, seguir impulsando la participación ciudadana, promoviendo que se conozca lo que se está haciendo en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, poder exigir a la ciudadanía, y yo les pido a las y los ciudadanos del Distrito Cuarto y los de Durango, si soy elegida el 6 de junio como su representante, que me exijan que le den seguimiento a mi trabajo legislativo, a mi trabajo de gestión. Estoy dispuesta a servir a los demás a través de la política y siempre con el lema de creer en nosotros como duranguenses, creer en la rendición de cuentas, en la participación ciudadana y en la transparencia. ¡Gracias!